He tomado una decisión súper difícil, pero es por mi paz mental. He decidido entregarle las niñas a su papá para que él las críe. Y es que, chicas, pensándolo bien, yo estoy muy joven, tengo muchos planes, tengo muchos proyectos, quiero hacer muchas cosas y la verdad es que mis hijas, aunque las amo, me impiden hacer demasiadas cosas. ¿Qué pasa con la mujer promiscua? Ay, ay, te vas a ver si no me pegan. Primero tengo que aclarar cómo funciona el hombre porque le van a decir que nada más hablo de las mujeres. El hombre no tiene afectación si entrega su cuerpo a muchas, llámalo biológico, social, no es el tema. Es que a la mujer se le juzgue y al hombre no, no es el tema. El punto es que sucede. Yo no ando con un cartel en la cabeza que dice, estoy buscando novio, quiero que salgan conmigo, por favor, cúmplanme, llénenme, háganme esto por mí, porque no soy la reina Isabel ni nada. Efectivamente, soy una mujer de 30 años, soy una mujer que ya soy mamá. Todo lo que he conseguido en mi vida ha sido gracias a mi esfuerzo. He viajado, he estudiado, he disfrutado mi sexualidad al máximo y no me quejo en lo absoluto de cómo he llevado mi vida. Es una cara que no le importe su cuerpo. De hecho, hasta biológicamente en la mente de la mujer tienen un chip que les dice, cuida tu cuerpo porque ahí vas a desarrollar bebés. Como cuando vas vestido de blanco, te cuidas de no mancharte con absolutamente nada. Pero, ¿qué pasa si te caes al lodo? Te sientes súper mal en cuanto caes. Imagínate tener que quedarte con la misma persona a pesar de que te ha sido infiel. O sea, nada más vislúmbralo. Nada más imagínalo. Tener que quedarte con esa persona a pesar de que te ha sido infiel. A pesar de que ya le cachaste las... Quiero que se imaginen a una mujer casada con un hombre altamente exitoso. Y esta mujer se queda en casa a cuidar de sus hijos. Esta mujer tiene empleadas domésticas que la apoyan en absolutamente todo. Que le ayudan a preparar la comida. Le ayudan a limpiar la casa. Le ayudan a desempeñar todas las actividades. Esta mujer tiene la oportunidad de irse al gimnasio a la hora que ella considere conveniente. A clases de pilates, salir de compras, arreglarse. Y esta mujer está casada con un hombre al que admira y respeta. Y a la que muchas mujeres envidian. Porque ella sí logró cerrar el compromiso con este hombre exitoso. Este hombre le es infiel a su esposa. Con muchas mujeres, no solamente con una. No tiene un amante, simplemente tiene opciones. Y este hombre ejerce sus opciones sin tener que repetir. Porque tiene la capacidad de ser. Recordemos que para el hombre, tener relaciones sexuales es como ir al baño. Puede tener relaciones sexuales sin generar ninguna clase de vínculo a nivel emocional. Es un hombre enfocado en su proyecto de vida, siguiendo la excelencia. La mujer tiene la certeza de que su hombre siempre va a poder proveer y protegerla. Quiero que te imaginen qué vida tan difícil para la mujer. Este hombre llega a casa y sigue llamando a su esposa de forma incondicional. La lleva de vacaciones a los mejores lugares. Se hace cargo de absolutamente todo. Y es un extraordinario padre. Qué difícil situación. La mujer debe de sufrir mucho por esta situación. Muchas veces se me ha criticado por decir que para el hombre la fidelidad es una elección. Y efectivamente yo nunca voy a llegar a decirles qué es lo que tienen o no tienen que hacer. Esta decisión recae en cada hombre. Creo que todos tenemos la capacidad y el criterio propio para decidir si queremos o no queremos ser infieles. Recordemos que el peor enemigo de una mujer es otra mujer. Y muchas mujeres que lo tienen todo le llegan a comentar a algunas amigas que su esposo les ha sido infiel. Y sus amigas lo que les recomiendan es que inicien los trámites de divorcio. Que es algo completamente inaceptable. Muchas mujeres le hacen caso a esta recomendación porque las amigas suelen estar solas y amargadas. O cometieron este mismo error de iniciar los trámites de divorcio. Otras mujeres se divorcian y cuando vuelven a buscar parejas se dan cuenta de que ya no son tan competitivas dentro del mercado sexual. Que son mujeres divorciadas, arriba de 40 años de edad, con hijos. ¿Qué clase de hombres pueden aspirar estas mujeres? ¿Ustedes creen que estas mujeres van a poder aspirar a los mismos hombres a los que aspiraban en sus 20s? ¿Van a tener la misma calidad de opciones que en sus 20s? Por supuesto que no. Lo que es una realidad es que estas mujeres permanecen en sus matrimonios porque respetan y admiran a su esposo. Y si su esposo trae suficientes cosas a la mesa, ellas no abandonarán el matrimonio. A menos que sigan los malos consejos de mujeres solteras y amargadas. Una mujer inteligente se va a quedar con este hombre al que admira y respeta, con el que no le falta absolutamente nada. Normalmente las mujeres que sí deciden abandonar el matrimonio es porque su pareja no trae suficientes cosas a la mesa como para que ellas decidan romper sus reglas por él. ¿Ustedes creen que una mujer casada con Leonardo DiCaprio o un Christian Grey abandonarían el matrimonio? ¿Si existe un prenupcial de por medio? Las mujeres son bastante inteligentes, mi compas, sobre todo cuando se trata sobre el tema de supervivencia. Recordemos que la mujer siempre tiene un plan B. Para todos aquellos simpáticos que están viendo este video, no estoy promoviendo la infidelidad. La infidelidad es una elección. Cada hombre tiene el criterio y la capacidad para decidir si quiere o no quiere ser infiel. Lo que sí es una realidad es que si una mujer es infiel, se le denomina traición. Porque número uno, no puedes garantizar eternidad. Y número dos, una mujer que ha sido infiel es porque ya no le interesa permanecer dentro de la relación o el matrimonio. Si es que no es lo mismo. Mis compas, sean bienvenidos nuevamente a un video más sobre el estudio del comportamiento y naturaleza femenina. Mis compas, antes de comenzar les pido su apoyo suscribiéndose, comentando y dándole like a este video, ya que esto va a permitir que este contenido llegue a la mayor cantidad de hombres que les pueda ser de gran utilidad. Así es que sin más, ¡comencemos! He tomado una decisión súper difícil, pero es por mi paz mental. He decidido entregarle las niñas a su papá para que él las críe. Y es que, chicas, pensándolo bien, yo estoy muy joven, tengo muchos planes, tengo muchos proyectos, quiero hacer muchas cosas y la verdad es que mis hijas, aunque las amo, me impiden hacer demasiadas cosas. Pero no se preocupen, o sea, yo iré a verlas todos los fines de semana. Bueno, si algún fin de semana tengo alguna responsabilidad, alguna cosa que hacer, obviamente le voy a avisar a su papá que no las puedo pasar buscando. Pero las iré a ver los fines de semana y durante la semana les voy a hacer videollamada por WhatsApp y les voy a escribir a él para que me mande fotos para saber qué tal están ellas. Tampoco soy tan irresponsable, yo creo que una vez al mes le voy a mandar algo de dinero como para que él pueda mantenerlas. Bueno, esto siempre y cuando me sobra el dinero, porque yo también tengo gastos, también tengo planes y también es responsabilidad de él, ¿por qué tengo que dar yo tanto dinero? Que ponga dinero él. Además que yo quiero tener un novio, quiero casarme de nuevo, quiero tener una familia y si tengo una familia necesito dinero, no puedo darle todo el dinero a él. Ah, les pareció absurdo, les pareció impactante, les pareció horrible todo lo que acabo de decir, ¿verdad? Inviertan los papeles. Esto es una actitud, chicas, que sacan algunos hombres a veces. Pero, pero, solo está mal. Algo que efectivamente muchos hombres hacen. Pero recordemos quiénes son las personas encargadas de realizar la selección sexual. Las personas encargadas de entregar el tesorito son las mujeres. Las personas encargadas de decidir a quién le entregan esa cuca son las mujeres. Las mujeres que supieron elegir bien no las tenemos haciendo esta clase de videos porque tienen una vida feliz, cómoda, tranquila. Están dispuestas a entregarle completa autoridad a su esposo porque quieren que ellos se hagan 100% responsables de la relación. Que lleven el liderazgo dentro del matrimonio. Una mujer que supo elegir bien no tiene la necesidad de hacer esta clase de videos. Y las mujeres que eligieron mal las tenemos haciendo videos a diario, contando sus historias y darse palmaditas en la espalda unas a otras para no sentirse mal sobre las malas elecciones que realizaron en el pasado. Pero recordemos que estas madres solteras son superhéroes. Cuando la mamá es la protagonista. Si viaja también es mala madre, si se divierte es mala madre, si sale un día a bailar es mala madre. Y si tiene novio o consigue nueva pareja es la peor de las mamás. Hay que crear conciencia porque en el tema de la maternidad y la paternidad todo debería de ser 50-50. ¿Qué pasa con la mujer promiscua? Ay, ay, te vas a ver si no me pegan. Ok, primero tengo que aclarar cómo funciona en el hombre porque le van a decir que nada más hablo de las mujeres. El hombre no tiene afectación si entrega su cuerpo a muchas. Llámalo biológico, social, no es el tema. Es que a la mujer se le juzga y al hombre no. No es el tema. El punto es que sucede. Pero si el hombre entrega su mente a muchas mujeres, eso sí le afecta. ¿Va? El hombre cuida tanto de quien se enamora como la mujer con quien se acuesta. Y si el hombre anda entregando su mente constantemente, sus emociones, su atención, se enamora seguido, sigue a 500.000 mujeres en Instagram, no puede ver a una mujer atractiva sin ir a intentar ligarla, les envía mensajes a mujeres desconocidas, nos habla de que hay una necesidad no cubierta en el hombre. Y esto es la mayoría de los hombres. Porque el hombre en su estado puro cuida a quien le entrega su mente y es tan puro ese estado que incluso le parece atractivo a la mujer que te cuides así. Pues igual la mujer en su estado puro cuida su cuerpo y eso nos parece atractivo a los hombres. Y si no lo haces, ¿por qué hay una necesidad no cubierta? Compas, he subido una gran cantidad de videos donde las mujeres mencionan que lo que más se las baja, que pierden completa atracción si el hombre es cuando este hombre sigue a una fuerte cantidad de mujeres dentro de Instagram. O le da corazoncito a todas las mujeres dentro de Instagram. Un hombre que no demuestra hambre es un hombre atractivo para la mujer. Por supuesto que sí. Un hombre enfocado en su proyecto de vida es un hombre atractivo para la mujer. Por supuesto que sí. Lo que quiero resaltar aquí es que en la vida y en la seducción es un juego de tiempo y paciencia. Hay que saber esperar. Porque después vemos a hombres de 30 años desesperados por casarse. Como si ellos tuvieran un reloj violoso. Continuemos. Si hay algo que yo valoro demasiado en mi vida es el tiempo. Y obviamente no me gusta que me lo hagan perder y muchísimo menos se lo voy a hacer perder a otra persona. Y con esto voy a hacer un video general tanto para este comentario como muchos que me han llegado incluso diciéndome vieja. O sea, es primera vez en la vida que me dicen vieja realmente. Pero bueno, lo voy a hacer en general porque dicen que yo exijo mucho, que tal, que las cosas, que qué. O sea, un sinfín de problemas y de verdad, son puros hombres. Una sola mujer realmente como que dijo no estoy de acuerdo. Ahí le contestó su videíto. Pero la mayoría son hombres y bueno, acá te vas. Yo no ando con un cartel en la cabeza que dice estoy buscando novios, quiero que salgan conmigo. Por favor, cúmplanme, llénenme, háganme esto por mí. Porque no soy la reina Isabel ni nada. Efectivamente, soy una mujer de 30 años. Soy una mujer que ya soy mamá. Todo lo que he conseguido en mi vida ha sido gracias a mi esfuerzo. He viajado, he estudiado. He disfrutado mi sexualidad al máximo. No me quejo en lo absoluto de cómo he llevado mi vida. Pero todos estos requisitos o reglas, yo no fue que me levanté un día y dije pues es que soy rubia y gozo azul. Entonces esto es lo que yo quiero que hagan. No, esto me tocó aprenderlo a los coñazos, literal. ¿Por qué? Durante todos sus 20. Porque solamente salía con el clásico chef. Porque evidentemente, a medida que iba avanzando en mi vida iba teniendo relaciones y me iba relacionando con personas, me daba cuenta que habían cosas que no me gustaban y me lastimaban y yo le era permisiva por el simple hecho de que es que me gusta la persona. Y no. Rompía las reglas con el hombre con el que realmente quería estar. Recordemos que con el hombre atractivo físicamente. Es decir, la hipergamia del alfa. Incluso de llegar al punto donde el papá de mi hijo nos abandonó. ¿Sí? O sea, fácil. Entonces, en... Madre soltera que no supo elegir bien, correctamente. En este momento de mi vida, que yo estoy disfrutando mi plenitud, que la única responsabilidad que tengo es con mi hijo, donde vuelvo y digo, todo lo que yo he tenido y lo que yo he conseguido ha sido gracias a mí. Realmente quiero que una persona me sume y no me reste. Y yo... Es decir, quiero un beta proveedor. Ojo, no estamos hablando de nada económico, ¿sí? La persona que quiera salir conmigo porque le parezco linda, porque sea lo que sea, perfecto. Estas son mis condiciones para que salgamos. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? No perdamos el tiempo. Y no me lo hagas perder ni te lo voy a hacer perder yo a ti. Persona que se complica. Es decir, voy a condicionar mi deseo genuino. Simplemente conmigo y quiera venir de mi lado, pues bienvenido sea. No lo es, pues no pasa nada. O sea, recién acabo de salir de una relación hace ya un poco tiempo y realmente no lo dejé porque lo dejé de amar. No lo dejé porque se me acabó el amor hacia él. Simple y sencillamente a medida de estos dos años que estábamos juntos me doy cuenta de que habían cosas en las que no cumplía mis necesidades y que era mejor seguir avanzando porque nos estábamos torturando. Básicamente. Entonces, ya no se puede dar el lujo de perder el tiempo. Todo esto, todo este tipo de cosas y acciones y demás se pueden evitar con una sola salida. O bueno, una estúpida salida como lo mencionas tú. ¿Por qué? Porque más adelante va a ser un pedo más grande y más adelante, qué fastidio. Entonces, no perdamos el tiempo. No me hagas perder el tiempo y no se lo hago perder a nadie. Y básicamente por eso lo mencioné. No porque estoy haciendo un casting ni nada por el estilo. Porque la mujer sí tiene un reloj biológico. Puede haber en una mujer promiscua. Aquí el tema ya es más amplio. Ya depende de cada persona. Te voy a mencionar algunos y se me van a escapar varios. No hay mujer a la que no le importe su cuerpo. De hecho, hasta biológicamente en la mente de la mujer tienen un chip que les dice cuida tu cuerpo porque ahí vas a desarrollar bebés. Como cuando vas vestido de blanco te cuidas de no mancharte con absolutamente nada. Pero, ¿qué pasa si te caes al lodo? Te sientes súper mal en cuanto caes. Pero después, deja de preocuparte mancharte con algo. Eso quiere decir que si anduvieras de blanco nuevamente no te preocuparía mancharte. No, eso es un mecanismo de la mente para protegerte de la ansiedad que te provoca en estas situaciones. Como cuando la gente dice Ay, sí que me odien. A mí me gusta que me odien. Los errores se aprenden y a mí me encanta equivocarme. Esa es la única forma en la que se aprende. Sí, tengo obesidad. Yo soy un obeso feliz. A mí me encanta mi cuerpo. No, yo no quiero ser rico. ¿Para qué? Para dejar de ser feliz. Yo prefiero la felicidad antes que el dinero. Yo quiero vivir mi exualidad y disfrutar a todos los hombres posibles. Si no estuvieran manchados, ninguno pensaría así. Imagínate tener que quedarte con la misma persona a pesar de que te has sido infiel. O sea, nada más vislúmbralo. Nada más imagínalo. Tener que quedarte con esa persona a pesar de que te has sido infiel. A pesar de que ya le cachaste las movidas. A pesar de que ya le cachaste sus cosas. Y que además cínicamente ni siquiera. Mira, puede haber de dos. O lo reconocen o no lo reconocen. Pero que les importe un comino lo que está pasando. Lo que está sucediendo. Una persona que te ha mentido. Que se la ha pasado engañándote. Que precisamente además te humilla. Porque te lo restriga. Te lo pasa por la cara. Así de ¿y qué? ¿Qué vas a hacer al respecto? ¿Qué vas a hacer? Porque sabe. Que no tienes el carácter. Ni el coraje. Ni la valentía para irte. Qué triste. Tener que quedarte con alguien. Nada más porque sientes que nadie te va a amar igual. Nada más porque sientes que te mereces ese amor. O lo peor de todo. Quedarte ahí nada más porque es que es el padre de mis hijos. Y entonces pues ni modo de que lo deje. Pues ¿cómo que ni modo de que no? No puedo creer que además es inconcebible. Que la cultura machista proviene tristemente de las mismas mujeres. Van. Le platican a la mamá. Mamá fíjate que mi esposo me está engañando. Ay viejita. Así son los hombres. ¿Para qué te estresas? Mira. Tú eres la parrón que las demás son capillitas. Que no te genera inconveniente. Y es como de espérame no. Y lo mismo da para el caso contrario. Antes de que empieces a chillar. Nada más para las mujeres. Los hombres también sufrimos. Somos víctimas. Antes de que empieces con esas payasadas. También es lo mismo al revés. Si te están poniendo el cuerno. ¿Por qué caramba te sigues quedando ahí? ¿Dónde está la dignidad? ¿Dónde está el amor propio? ¿Dónde está el valor? Solamente porque. Es que nunca nadie más en la vida me va a amar como tal persona. Ojalá que nunca nadie más en la vida te ame así. Porque si eso es amar. No tienes ni la menor idea de lo que has recibido. Has recibido pura basura. Puras obras. Puras miserias. Puras migajas. Es lo que has estado recibiendo durante todo este tiempo. Y que además te pongas el pretexto maravilloso de los hijos, del trabajo, de la casa, de que no sé hacer nada. Para no salirte de ahí. Es solo autocompadecerte. Y lo pronto es que te la pasas quejándote, evidentemente. Pero no haces nada para salir. Personitas que me están escuchando, que me están viendo en este momento. Les deseo de todo corazón que encuentren la valentía, el coraje, la fuerza. Para descubrir lo que necesitas para salir de eso y eso. Qué romántico nuestro compas. Bueno mis compas, ¿ustedes qué piensan? Mis compas, esto sería todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse, comentar y darle like. Saludos cordiales.